Bueno, así es, en efecto, esta tarde se llevó a cabo la presentación del técnico, el nuevo entrenador a cargo del municipal de Pérez de León, Flavio Da Silva. Y es que precisamente fue anunciado, ustedes pueden ver en este momento las imágenes, en el momento en que el presidente del club, Juan Luis Artavia, realiza la firma respectiva del contrato, que por cierto va a ser por un año aproximadamente, esto también podría ser prorrogable. Y es que también, como ustedes pueden observar, le colocaron la camiseta de los guerreros del sur. De esta manera ya quedó oficialmente la contratación de Flavio Da Silva. Indicarles precisamente que entre sus títulos está el de Tirgui desde Brasil Campeonato Sub-17, el Campeonato de la Tercera División de Río en el 2007, el Campeonato Nacional Ferretti 2014-2015. Y es que él afirma que por supuesto va a estar muy pendiente del equipo, sin embargo el próximo domingo no va a estar en el compromiso como director técnico contra el Belén Fútbol Club, porque todavía no tiene la autorización respectiva. Pero ¿qué dijo precisamente sobre su contratación? Escuchemos a continuación. Agradecer al presidente, don Juan, por la oportunidad que me ha brindado. Agradecer al profe Freddy, porque me ha recibido muy bien hoy por la mañana. Y sé que es un gran profesional y va a aportar mucho nuestro trabajo. Y la verdad lo que puedo decir es que en el primer entreno hoy, que estuve por la mañana, se mira que es un grupo que puede ser muy competitivo y que para eso tenemos que trabajar mucho. Esa es la única manera con que haremos para que el equipo esté arriba. No dudamos de la capacidad de nosotros, tanto la mía como la del profe, de agarrar ese barco y poder llevar el club donde tiene que estar, que es peleando entre los barcos. Y además en la conferencia de prensa que se brindó, se indicó y se reiteró que Freddy Fernández, un baluarte del equipo de los Guerreros del Sur, se mantiene como director técnico. En el compromiso del próximo domingo, él estará al frente del club, mientras tanto el nuevo técnico pues estará desde el banquillo. Escuchemos lo que dijo. Creo que me ha dado la confianza y la credibilidad para estar acá. Y sé que profesor, le voy a aportar mucho en eso, en el aporte del conocimiento de los jugadores, la forma de juego, el estímulo anímico de los jugadores, a veces por dónde podemos tratarlos. En fin, muchas cosas importantes que en experiencia como jugador, en el aporte que le puedo dar, ya que juega como volante de contención, juega como central, creo que son cosas que también nos pueden ayudar mucho en trabajos que llevemos a realizar para la mejora del equipo. Pero, ¿cómo llegó precisamente este nuevo técnico al equipo? Según dijo el presidente Juan Luis Artavia, hubo alguna referencia. Según supimos en SNS, su noticia se trata de don Henry Duarte y Jafet Soto, quien brindaron la recomendación respectiva para la contratación de esta persona. Y de ahí en adelante fue que se realizaron todas las llamadas y todas las reuniones respectivas para realizar la misma. Escuchemos lo que dijo el presidente del club. Vimos que viene de una escuela que es para Sileira, totalmente así lo digo desde niño, está dentro de la escuela brasileña como jugador y luego como entrenador. Y luego también como gerente deportivo. Pensamos que es la persona idónea para el grupo, es la persona que es con mentalidad ganadora, mentalidad muy, está muy entrado en Dios también, es lo que hemos oído también a la hora de hablar. Él cree en el proyecto, cree que la plantilla que tenemos es suficiente, tal vez podemos reforzar con uno o dos jugadores más. Pensamos, él piensa claramente que podemos salir de la posición en coma que estamos y así lo creemos también nosotros, ya lo hemos observado en los últimos dos partidos que tuvo Freddy Fernández como técnico interino. El próximo partido del municipal de Pérez de León será precisamente acá, en casa, en el Reducto Generaleño, a partir de las 2 de la tarde, como se los indicaba, reciben a Belén Fútbol Club y esperan sacar los tres puntos muy necesarios para ascender en la tabla de posiciones. Regreso al estudio con más información. Regreso al estudio con más información.